El buen manejamiento de todos los discípulos. Pues, la verdad... Que no representa. Que es un rechazo. Pues, la verdad es que yo creo que... Entre pobres yo nací, y entre pobres me crié. Entre pobres voy viviendo, y entre pobres moriré. Yo siempre quise vivir, y porque quise yo vivo. Solo diciendo que sí, se cumple nuestro destino. ¿Cuál es su opinión sobre el turismo invasivo? Yo pienso que es extranjero. El invasivo es extranjero. No, no sé de eso. Para mí el turismo es lo mejor que puede haber. Los que tienen pistas son las que mandan más. Así como el negocio de nosotros. No es palamuni, no es nada. Solamente hacerles un estorbo. Miren las grandes empresas, como le vuelvo así, como la galla. No viene a ser nada bueno para nosotros. Viene más bien a molestarnos. No vienen a... No perjudican, más bien dicho. El turismo invasivo es el que se quiere apropiar de la playa. Y la playa no es propiedad de nadie. Yo pienso que no es como... Se puede utilizar como mercancía, ni como un negocio privado. Es algo de los... Principalmente son de los pueblos indígenas, que son los pocos que han ayudado a cuidar a esta... A lo que son las áreas verdes. Y se debería dar de a ellos, y no a las personas, a las grandes empresas. Y que al final, pues solo causan beneficio propio. Que no sea de los grandes empresarios, no se adueñen de eso. Que no... Que no coman de eso. Que no se aprovechen de eso. Que así como lo encontraron, que lo dejen así. Y que sea una área pública. Que puede entrar cualquiera. Va contra la... Unidad. Y no se respetan los derechos de las comunidades. Quizás es un proyecto más que... Un desarrollo económico que sé. Que es más de... De ellos que piensan, y no de las comunidades. Bueno... Y ahora... Y ahora... Que te... 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 Que extranjeros, pues... Es... Lo va a... Te enteres. Como las personas que defienden su territorio. Que todos nos uniéramos. Que todos fuéramos uno. Digamos... Que se unieran todos los pueblos. Que todo... Que se uniera toda Guatemala. Y decir, no, eso es nuestro. Guatemala fuera diferente. Tal vez mañana me vaya, si se me ocurre partir. Y si no me da la gana, me quedaré por aquí. No será más pobre el mundo, el día en que yo me muera. Otro canalle andará, agitando por la tierra. No pierdo tiempo en cuida.